Bueno, cuando estás planeando un evento, ¿tienes en cuenta que sea accesible? O sea, ¿estás teniendo en cuenta los ajustes para personas con discapacidad, tanto en los espacios, rampas, en el servicio, en poder acceder al evento, o sea, escuchar, sentir la música, no sé, las obras del museo, lo que estés necesitando? O sea, ¿tienes en cuenta las personas con discapacidad en esos espacios, los baños accesibles, el parqueadero, el personal está capacitado, todo esto? Entonces, bueno, te incluimos dentro de la guía de acceso al arte y a la cultura para personas con discapacidad, esta guía, este proyecto muy espectacular desarrollado por Corporación Ciudad Accesible de eventos y espectáculos accesibles. Aquí básico, de forma muy sencilla, es pocas páginas, te enseñan ese básico de qué debes tener en cuenta para hacer un evento que cumpla al menos con un básico de accesibilidad y sea inclusivo para la mayor cantidad de personas. Y esto no solo lo haces por solidaridad, esto se hace porque es buen negocio, esa zona con discapacidad va con amigos, con compañía, van a comer más, van a comprar más, son más boletas, son más recursos, son más que van al hotel, son más que van a ese evento. Entonces, piensa en eso al decir, no, es que yo no voy a invertir en accesibilidad. Sí, primero lo debes hacer, por ley tienes que cumplir y fuera de eso, es buen negocio para ti, entonces empresario, hágale. Entonces, apóyese en esto y si necesita ya nuestra asesoría, nuestra consultoría desde Ayudas para Todos, también puede contar. Para descargar esta guía la encuentra en nuestra guía de accesibilidad, al arte y a la cultura en la página de Ayudas para Todos. Muchas gracias. Proyecto ganador de la convocatoria para el fortalecimiento de la transformación digital del sector cultural 2022, Secretaría de Cultura Ciudadana de México.